¿Cuántos likes y grabamos el siguiente video? 8,527 Uy, 8,527 Hola, ¿cómo están? Me llamo Gus Este es mi primer video Y espero que les guste Amigos, como lo acaban de ver en el título A petición de todos ustedes En el último video que tuvimos con La chica que conocimos en Rappi Pedimos otra vez 7,000 likes Y llegó en un solo día Llegó a la meta Y pues bueno, aquí estamos en este video El día de hoy lo que vamos a hacer Va a ser Buscar disfraces Vamos a ir a buscar disfraces Porque a Dani le invitaron a un Halloween Y ella me invitó a mí Y obviamente tenemos que ir disfrazados de algo Para todo esto Venimos aquí al centro de Guadalajara Estamos aquí Tratando de encontrar unos disfraces Vamos a ir a El mercado de San Juan de Dios O algo así se llama Puse que me dijeran Dónde podía conseguir disfraces Aquí en Guadalajara Y la mayoría de gente Me dijo que fuera ahí Que ahí había muchos disfraces ¿Voy grabando un TikTok? No, es que Mi celular no tenía contraseña Bueno, aquí estamos con Dani ¿Qué te parece? ¿De qué tienes ganas de disfraces? No sé ¿Quieres ir a ver? Bueno, vamos a ir a ver Varias opciones Y bueno, a ver si nos dan chance Yo no creo que nos podamos Probar los disfraces Por eso de la pandemia Pero esperemos encontrar Unos muy buenos Ven a Dani Siempre maquillada Siempre peinada Hace calor, amigos Está haciendo mucho calor Hace calor Pero te ves fresca Lo que opinas De que tus videos Son un éxito Ay, qué vergüenza Saluda a la cámara Viene un poquito de incotrita Porque ya la reconocen Ay, qué mentiroso Ya le piden fotos Y todo Tenemos muchas palomas Como pueden ver Ya estamos en épocas de noviembre Mi época favorita del año, Dani ¿Qué opinas? ¿Sí? Sí Bueno, vámonos para allá Mira nada, esa paloma Es como güera Te dije, mira, ahí está la gordita ¿Dónde, dónde? Esa, es esa Pues vamos a buscar tu disfraz Eh, como ya tienes una idea O todavía no No, la verdad no Pero con el que te gustaría Es lo que caiga, es bueno Sí Con este outfit Con este outfit no paso desapercibido ¿Quieres que te vean? ¿Quieres llamar la atención? ¿Me va fresco o no me va fresco? Es fresco Yo te digo, casi nunca vengo al centro Me da miedo Mi gocilla es de Guadalajara Zapopan Claro Es Zapopan Bueno, no, una vez sí vine Diles que no traes cubrebocas No, amigos, yo traigo cubrebocas No es cierto, no traes cubrebocas Vemos, la están a distancia No, trae cubrebocas ¿O no va a traer? No, claro que no Sí, ya me acordé que sí Vine por aquí una vez Justo cuando fui a San Juan Vamos a buscar los disfraces Yo la verdad no tengo idea Dónde vamos a conseguirlos Yo menos Mira, un Rappi Mira ¿Qué? Te diría que te conocí por esa aplicación Ay, no, no Para la gente que no sepa Y sea el primer video que estén viendo De esta serie Yo conocí a Dani Trabajando En Rappi En un Corvette Y bueno, ahí para que vayan a ver Todos, todos, todos Y desde ahí Pues bueno Aquí, amigos, para que vean Dani es una muy buena guía turística Me está recorriendo toda su ciudad Y estamos aquí en el Museo de Cera Es horrible Y también ¿También aquí? Sí Allí en México también Sí, o sea, son de que los señores más altos creo No sé Uy, mira nada más Pitbull Qué guapa la muchacha, eh Ay, ya La verdad ya vamos aquí caminando Como unos 15 minutos Y no encontramos ni una tienda de disfraces Yo creo que Nos equivocamos Nos equivocamos Esa fuente En un video pasado La grabé ¿Sí? Sí A ver, cuéntame la historia Pues, o sea, no me la se completó Pero solo supe Que una vez se robaron o no ¿Y nunca la encontraron? No, pues ahí está Ah, ¿lo tuvieron que volver a hacer? No, lo encontraron Ah, sí lo encontraron Por aquí como pueden ver Igual hay mucho comercio, ¿no? Pero lo más importante Son los disfraces Pues sí, pero no hay ningún lado Guaraches Mochilas Globos Globos Ah, ¿no has visto un programa de tacañas extremos? Que compra globos Lo vimos juntos, tonto ¿Eh? Lo vimos juntos La otra vez me estaparon con los pájaros Me dijeron Agarra uno, agarra uno Sí Agarra otro ¿Y te cobraron? Y me cobraron como 100 pesos Por dos pelitos Es que no tienes que estar acercando No hay cosas en el centro O sea, de que Ahí donde estábamos Por la catedral Hay niños que llegan y te pegan Calcomanía Y como ya te la pegaron Quieren que les des dinero ¿Neta? No, pero así es Por eso no hay que aceptar cosas en el centro Bueno Amigos Para la gente que venga a Guadalajara Nunca acepten cosas del centro No todo es gratis Exacto No es un consejo que Dani le está dando ¿Qué es Dani? El centro joyero Bueno, un día vendremos ahí Pero en este video no En este video seguimos buscando disfraces Pero no hay Hay unas guayaberas muy bonitas Ah, yo me compré una blusita ¿Sí? La de que se ve el 16 de septiembre La compré aquí Ok Y para toda la gente que se pregunta ¿Cuál es el próximo proyecto del canal? Algo así ¿Qué les parecería Que uno de esos? Imagínate a mí A mí me haces caminacito ¿Súbete? ¡Rul! ¿Súbete? ¿Te la alquilamos o qué? Ándale No, qué vergüenza ¿Por qué? Porque estoy ahí yo Te verías bien En la rosita, ¿no? Sí Flaco Con Dani Que ya cada vez la veo más suelta Ya con menos vergüenza hacia la cámara Me estoy dando vergüenza Ya se avientan sus chistes Acá como de tía y así A ver, cuéntame un chiste No No es el chiste En el siguiente video, amigos Díganle que se aprende un chiste Para que nos lo cuente Pero ahí está lo importante Y a lo que venimos Pues Vamos a entrar a ver Si encontramos disfraces Pero yo la verdad No veo nada de disfraces Está Dani con su cubrebocas Y yo con mi cubrebocas Ya algunos disfraces Son solamente los que hemos visto En la entrada ¿Cuál te gustaría a ti? No, pues no sé Pues creo que se te vea más bonito No, pero para ti No, pues no sé menos Pero yo traigo la idea De disfrazarme de Lugua Disfrazarme de Spiderman Qué guapa Ay, solo se ven mis ojos ¿Qué? Parame para acá ¿Qué tiene? Te quiero ¿Qué? Me da soncia ¿Por qué? Ay, no, me da soncia ¿Por qué? Mira, mira una otra Creo que aquí nada más Vienen puras máscaras Y huevos Y todo eso Vamos a buscarlo pues Mira, me picó un mosquito ¿Me picó un mosquito? Sí Estamos caminando Como unos 20 minutos Yo creo Pero sinceramente Hemos conseguido solamente Trajes como típicos O trajes así como de Como de México ¿No? Acabamos de preguntar Y nos dijeron Que aquí cerquita Había una tienda De disfrazarme muy grande Que estaba bonito Que ahí íbamos a encontrar Seguramente Lo que estábamos buscando Y la idea es que Vamos a ir para allá Nada más Vamos a ir para allá Y ya que estemos por allá Y si encontramos algo Pues seguimos grabando Si no, yo creo que Se cancela la grabación Y ni siquiera Van a estar viendo este video Se cancela todo Se cancela todo Vámonos a buscar Los disfraces Recarga No va a cambiar, ¿verdad? No creo Esta máquina no va a cambiar Ya Corre, corre, corre No hay tantos borrachitos tirados Bueno, porque No sé cómo se llama Creo que en el parque alcalde Hay muchos borrachitos Amigos, ha sido toda una experiencia Toda una aventura Está resultando más difícil De lo que yo esperaba Yo creí que aquí Era como en la Ciudad de México Que en la Merced Y en el centro Y todo ese tipo de lugares Todas las tiendas Todas, todas, todas Todas Literalmente todas Son de disfraces O de arreglos para Halloween Es más, incluso ya Hay hasta como tiendas De arreglos para Navidad Pero aquí no Aquí es como más difícil Es como todo un rollo Ahorita Como pudieron ver Pues agarramos el tren Y venimos a unas tiendas De disfraces A ver qué nos encontramos Y ya Yo ni siquiera sé De qué me voy a disfrazar Solamente voy a llegar Y el que me guste Me voy a llevar Igual Dani El que le guste Se lo va a llevar Porque su fiesta es mañana Y ya hasta se enojó Vean su cara de enojada De frustración De que no hemos podido Encontrar los disfraces Tengo calor Estamos en la sombrita Pero hace casi calor Estamos como a unos 30 grados Yo creo El GPS marca Que estamos a 5 minutos caminando Entonces pues Estamos descansando Porque está bien cansada Dani Estoy bien cansado yo Yo no estoy cansada Nada más tengo calor Estamos cansados Al fin de caminar bastante Por fin Llegamos como a una zona Donde venden muchos disfraces Entonces bueno Aquí hay una Allá hay otra Ya al fin después de De todo lo que caminamos Ya llegamos a Los disfraces Muy de calor ¿Estás emocionada? Sí Bueno por aquí estoy viendo Uno de Goku Que me está haciendo como ojitos No sé No te gustaría no ¿verdad? Bueno vamos a ver Vamos a entrar a ver Qué opciones hay La mala noticia es que La mayoría de disfraces Es para niños Y para mujeres Aquí Dani ya está viendo A ver cuál Es el que se va a llevar Por aquí está Esos de aquí No sé Son unas buenas opciones Yo le digo que ¿Para cuál te gusta? No lo sé Igual tienen unas máscaras No sé Estoy pensando seriamente En llevarme alguna máscara Porque ya me cansé de caminar Dani ya se cansó de caminar O no sé Igual alguien me pinta la cara No sé Si les gustaría que me pintara la cara Dejen aquí su like Posiblemente yo compré No sé Algún maquillaje Una máscara No tengo idea Y Dani va a escoger Algún disfraz de los de aquí Y ya que estemos completos No, ¿sabes qué? Ya que tengamos los disfraces Los enseñamos, ¿no? Sí Entonces nos vemos por la casa Ay, qué color Al fin compramos nuestros disfraces Por ahí Dani los trae Ahí los trae Bueno, yo acabé comprando Me compré un spray por el cabello Y pintura para la cara Por ahí Dani me va a pintar Seguramente del guasón Dani compró un disfraz De la mujer maravilla Bueno, yo soy el villano Ella es la superhéroe Seguramente ella me va a dar en mi madre Pero bueno, ya que estamos por su casa Les enseñamos el disfraz Y pues continuamos con este video Ya, ya no puedo más con la vida Ya Bueno, no quisimos buscar un disfraz para mí Porque ya caminamos mucho Nos subimos al tren Caminamos como 20 cuadras Y sinceramente ya estamos cansados Yo creo que ya nos vamos para su casa Y ya que estemos aquí Hola Bueno, aquí Bueno, ya mencionamos Que compró el disfraz De la mujer maravilla Pero nos va a enseñar Todo lo que trae su disfraz Tiene una capita Su capita De la mujer maravilla Tiene un cinturoncito El cinturón de la justicia, ¿no? Una de limita Y ya pues estas cositas Son para aquí Ah, son para los puños Sí, para pegarse Y estas son las botas Tiene botitas Te vas a ver bien Y pues ya Este es un vestido El vestido de la mujer maravilla Es Wonder Woman ¿No? Wonder Woman Es de inglés Ay, a ver, enséñame Mi lenguito Dile a Dani ¿Qué opinas Que se lo enseñes aquí a la gente? Enseñaselo al público ¿Quieres que lo ponga? A ver Qué virgüenza Hay que enseñarle a la gente La gente en los comentarios Si no te lo pones Va a decir Güey, queríamos ver su disfraz Y todo Ajá Yo tengo la suerte ¿Lo pongo? Sí ¿Seguro? Sí Está güey Estoy viendo a Dani Ya con su disfraz Una Dos No Qué guapo A ver, modelanos, modelanos Dani Un rollo para ponerlo Ah, sí, sí Le tardó como 10 minutos Ahí poniéndoselo Pero Al fin, ahí está Ahí está el resultado Vale totalmente la pena Está bien cool Está bien linda A ver Dani Te voy a hacer una pregunta ¿Cuántos likes y grabamos el siguiente video? No tengo idea de qué Ahora sí no tengo idea de qué Pero ¿Cuántos likes y grabamos el siguiente video? 8,527 Ya te había dicho Uy, 8,527 Estoy seguro que la gente va a seguir votando que sí Y prepárate para el siguiente video Qué vergüenza O sea, no Bueno Muchas gracias por participar en este video ¿Cómo que muchas gracias? ¿Tú qué? No, no, no No, ¿cuál no, no, no? ¿Y si te lo pones? No, cuál Es que Anda Amigos, como les dije No pudimos conseguir un disfraz para mí Porque a la tienda que fuimos Solamente había disfrazes para niños Y Pues bueno Yo solamente conseguí pinturas para pintarme la cara como el guasón Y una lata de pintura para el cabello verde Pues Y pues yo creo que no me puedo pintar No, sí, o sea, pues yo ya me vestí O sea, me hiciste que me vestiera O sea, ahora A ver Tienes razón Eso para que veas me huele justo ¿Me va a pintar? Sí Bueno, más Te voy a dejar que me pintes ¿Te puedo pintar como yo quiera? No, me vas a pintar como el guasón Ay, no Te voy a poner una foto en este momento Y bueno, vamos a pasar A que me pinte, pues Te voy a pintar Pero bien Chequen nada más Yo creo que va a ser la sensación de la fiesta, ¿eh? Ella va a ser la que va a ganar Creo que hay un concurso, me dijiste Ajá Creo que vamos a participar por una botella O algo así, me dije, ¿no? Sí El mejor disfraz se lleva una botella Entonces, bueno Yo creo que Dani va a ganar Ahí ustedes, coméntenle De 1 al 10 ¿Cuánto les gustó el disfraz? Pongan en los comentarios Qué nos gustó Vamos a maquillarnos, pues Aquí de este lado Nos conseguimos unas pinturas Que son para la cara Bueno, para Pues ahora sí que para maquillarte Y ¿Esto? Esto lo, era de que En las quermeses de mi primaria Ajá Le cobraban 10 pesos a los niños Por ponérselos en mi cabeza Bueno, amigos Ahora sí, antes de comenzar Con la pintación Te mando una foto Ahí para que Se dé una idea de cómo es Es muy fácil Solamente es la base blanca Con los ojos negros Y la boca pintada en rojo Esperemos que no parezca Un Kung Fu Panda No te prometo nada No sé maquillar No sé maquillarte Por favor Amigos 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 Dppers Amigos Amigos Peções Amigos Amigos Here Rodani Amigos nach Ultimately Yo creo que estoy más emocionada por pintarme el cabello que nada más poquito. ¡Todo más! Ay, mi... Ay, sí. O sea, sí, sí se pinta así pero en el cabello agarra otro tono. Y pues bueno amigos, hasta aquí. Vamos a dejar el video. Quiero que me digan aquí en los comentarios qué les pareció mi disfraz y qué les pareció el disfraz de Dani. A mi parecer, ¿está mejor el mío? No, es cierto. El mío está mejor. Bueno, ahí que dejen en los comentarios cuál es el mejor. ¿Cuál es el mejor? ¿El mío? O el mío. Y bueno, yo creo que... O sea, está bien porque yo lo hice en una parte. Pero pues el mío se ve más bonito. Yo creo que sí, sí se ve bonito. Pero la gente va a comentar ahí cuál les gustó más. Y pues bueno, como les vuelvo a recordar, 8,527 likes. Y Dani vuelve a grabar otro video, no sabemos de qué. Pero bueno, si quieren seguir viéndola en el canal, seguir viendo más videos conmigo. Ya saben que si les gustó, dejen su like. Dejen en los comentarios qué tal les pareció. Y que se suscriban porque tenemos muchas vistas. ¿Se pueden suscribir, por favor? Tenemos más vistas de gente que no se suscribe. Suscríbanse. Porque queremos llegar a 100,000 seguidores antes que termine el año. Y yo sé que todo se puede, todo es posible. Y pues gracias por venir a este video una vez más. Gracias por hacer este video. Bueno, ya les contaremos cómo nos va en la fiesta. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. No se olviden de seguirme en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!